Hola amigos de Saurizón, bienvenidos a una nueva receta. Para el día de hoy tenemos pechuga rellena en salsa de queso y pechuga en farsa. Y los ingredientes que vamos a utilizar en esta preparación son 250 gramos de queso crema, 400 mililitros de crema de leche, 40 gramos de queso parmesano, 7 lonchas de doble crema, ajo, pasta de ajo, mostaza, pimienta, orégano, sal, 2 pechugas, jamón, queso amarillo, tocineta, 2 huevos y bolsacito. Como primer paso vamos a deshuesar nuestra pechuga, retiramos el exceso de piel. Con el exceso de grasa de la punta y procedemos a hacer un corte por el hueso, por el hueso. Y cortamos. Hacemos el cuchillo pegado al hueso y con los deditos vamos retirando la pechuga, sin dañar la suprema, que quede así. Igual en el otro lado. Tengo las supremas. Vamos a retirar, estas son las supremas. Estas son las supremas. Y ella tiene una supremita. Vamos a retirar la supremita, con la cual vamos a hacer la farsa. Las supremas. Esta es la suprema grande y la supremita. Con esta vamos a hacer la farsa para rellenar una de nuestras preparaciones. Quedaron nuestras supremas. Ya habiendo limpiado nuestra pechuga, ya habiéndola deshuesado, habiéndola quitada la supremita, ahora vamos a hacer un corte acá para rellenarla. Vamos a hacer como un bolsillo. Hacemos el cuchillo con mucho cuidado. Vamos haciendo un bolsillito. Mucho cuidado sin romperla. No rompimos acá, ni rompimos acá, solo hicimos el bolsillo para proceder a ingresar el relleno. Tomamos una loncha de queso, una de jamón y envolvemos. Y procedemos a rellenar. Con cuidado. Introducimos. Y adentro emparejamos nuestro relleno. Y hacemos lo mismo con la otra. Ahora, vamos a adobar. Agregamos sal. Puede ser un mix, pero a mí me gusta agregar los ingredientes uno por uno. Me gusta agregar primero la sal. Yo prefiero adobarla después de que la tengo rellena. Agrega otro toquecito de pimienta. Agrega un toque de pimienta. Por ambos lados. Bien adobadita así, la subo bien. Y agrega un toque de orégano. Y agrega un toque de ajo. Y agrega un toque de ajo. Y agregamos la mostaza. Me gusta colocar la orégano, se le puede colocar la orégano, el tomillo, la especia de su preferencia. Y mostaza de su preferencia. Yo me decidí hoy por una mostaza tradicional. Y reservamos. Ya rellenamos dos pechugas. Acompáñenme a rellenar las otras dos. Vamos a hacer una farsa. Vamos a utilizar las dos supremitas. Vamos a utilizar dos yemas de huevo y tocineta. Vamos a picar nuestra tocineta en cuadritos. Y en cuadritos para luego llevarla a fuego. La vamos a saltear. Para sacarle todos esos aromas, esos sabores que tiene la tocineta. Y vamos a picar también las supremitas que le di. Las supremitas. Con esto vamos a hacer nuestro relleno. Vamos a picarlas. Yo no tengo procesadora. Pues voy a pasarlas por la licuadora. Si usted tiene procesadora o tiene molino. Lo puede hacer ahí. Entonces las voy a picar. Para que sea más fácil el momento de llevarlas a la licuadora. ¿Listo? Cuando se trata de pechuga rellena, la puede rellenar de frutos secos, de espinacas, tomate cherry, albahaca. De lo que le provoque. Y es algo muy fácil y sencillo para compartir en familia. Ya tenemos la tocineta en cuadritos y la pechuga picada. La pechuga la vamos a procesar y la tocineta la vamos a saltear. Vamos a hacer nuestro relleno. Vamos a llevar a la licuadora las dos fremintas que picamos. Y la agregamos. Aquí tiene una procesadora de alimentos. Un molino. Le agregamos las dos yemas. Un toquecito de tocineta. Una pizquita de sal. Después rectificamos a ores. Una pizca de orégano. Pizca de pimienta. Y un poquito de pasta de orégano. Después rectificamos ahora, si necesita más. Y licuamos. Y licuamos hasta tener esta pasta. Y la reservamos. Vamos a agregar un poquitico de aceite. Solo un poquitico. Para hidratar nuestro peor. Y agregamos la tocineta. Vamos a talvearla. Para sacarle los... Salen todos los sabores que tiene. Y esta cereza está llena de nuestra pechuga. A propósito, mis amigos, los invito a que nos sigan a nuestro canal. Saborizón. Aquí en la campanita de notificación. Le den me gusta. Para así poder seguir haciendo más de este contenido. Aprovecho para saludar a mis amigos que nos están viendo a través de Cúcuta TV y Ciudadela TV. Voy a saludar a una de nuestras seguidoras que me envió la receta de la torta de yuca que próximamente estaremos haciendo. Esperamos que perdiera un poquito de temperatura nuestra tocineta y procedemos a regarla a la mezcla que ya habíamos hecho. Agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, ajo al principio. Lo agregamos de poquito porque la tocineta tiene sal y al haberla salteado y haber botado sus aceites y sus jugos, también da sal. Entonces, ahorita volvemos a rectificar a ver si le hace falta sal a nuestra mezcla. Probamos. Voy a agregar otra pizca, otras tres pizcas y una pizquita de orégano. Le apliqué unas pizcas de sal y una pizca de orégano. Como hicimos con las otras pechugas, procedemos a hacer un bolsillo. Con mucho cuidado, por favor, de no romperla. Y esto es un poquito más complicado para rellenar por la clase de relleno que le vamos a agregar. Pero no imposible. Vamos a comenzar a rellenar nuestra pechuga. Como les dije, es un poquito más complicado, pero no imposible. Así, poquito a poquito, vamos llenando el bolsillo del relleno que hicimos. Lo puedes hacer con la mano, yo lo saliendo con una cucharita. Por eso es muy importante no romper el bolsillito que le hacemos a la pechuga. Para que no se nos vaya a salir el relleno. Mis amigos, así han quedado nuestras pechugas después de haberlas rellenado con nuestra farsa. Vamos a proceder a adobarlas, como siempre. Colocamos sal. Con mucho cuidado porque quedaron rellenitas. Porque las adobo al final, para cuando las estamos manipulando, no quitarles el adobo. Entonces ya al final, no hay problema. Colocamos sal, espolvoreamos orégano, pimienta. Le vamos a colocar ajo. Y mostaza. Mostaza de su preferencia. Estas pechugas las podemos hacer. Horneadas. Las podemos colocar en el sartén. Las podemos envolver en emboplás y en aluminio. Y llevarlas a baño maría. A mí me gusta meterlas en esta bolsita ciclo. Y llevarlas a baño maría. Para que todos los jugos se cocinen y no se pierda ningún sabor. El proceso es así. Llegamos nuestra pechuga. Y la introducimos en esta bolsita ciclo. Para sacar todo el exceso de aire, vamos a llevar a un bol con agua. Introducimos. No toda la bolsa, claro está. Para sacar todo el exceso de aire, como pueden ver. Y sellamos bien. Súper bien, miren. Que no tiene ningún exceso de aire. Súper bien la bolsita. Que quede súper, súper bien sellada. Porque después, la vamos a llevar a cocción. A fuego lento. Bien. Que se quede bien cerrada. Así. Y así. Que quedan nuestras pechugas. Ya habiendo metido nuestras pechugas en la bolsa ciclo. Colocamos una olla con agua tibia. Tibia. No puede estar hirviendo ni a mucha temperatura. Tiene que estar tibia. Y la vamos a agregar. Si usted tiene un baño maría, espectacular. Si no, pues, una ollita con agua tibia. Y la llevamos a cocción. Vamos a hacer la salsa de queso. Como primer paso. Vamos a agregar la crema de leche. Y... Damos temperatura. Agregamos la crema de leche. Y agregamos el queso crema. Venga. Vamos a hacer... Venga. Nuestra salsa de queso. Ven. Pegadosos ingredientes. Déjenos saber en los comentarios de qué parte de Colombia y del mundo ven nuestras recetas. No se le olvide darle me gusta a la página, compartir nuestro contenido. Y si prepara alguna de estas recetas, por favor déjenmelo saber, envíenme fotos. Si quiere que los salude también, envíenme fotos, su nombre. Agregamos el queso crema. Y agregamos las lonchas de queso mozzarella. La rompemos un poquito. Con cuidado con la temperatura. Temperatura media. Y mezclamos. Agregamos una pizca de pimienta. Y mezclamos. Y así va nuestra salsa de queso. Como pueden ver, ya todos los ingredientes se han incorporado. El queso crema, la crema de leche, el mozzarella y el parmesano. Y estamos esperando que hierva y tome cuerpo. Después de varios minutos al fuego, así ha quedado nuestra salsa. La comprobamos así, en el punto de nápegue. No se pegan a dos partes. Y entonces vamos a sacarla al bol. Nuestra salsa de queso. Después de una hora de cocción de mis pechugas a baño María, las vamos a sellar. Nos vamos a sellar. Vamos a darles un selladito para después porcionarlas y bañarlas con la sal. Después de sellarlas procedemos a porcionarlas, nuestra pechuga rellena con queso amarillo y jamón y sal bañada con salsa de queso. La pechuga que vamos a cortar a continuación es la que esta rellena con la farsa. ¡Gracias! Y procedemos a dañarla tambien en salsa de queso. Y termino esta receta agradeciendo a todos los que semana a semana ven nuestro contenido a través de YouTube. Y doy la bienvenida a quienes van a comenzar a ver este contenido a través de Ciudadela TV y Cúcuta TV. ¡Gracias! ¡Gracias!